El día de hoy vamos a romper absolutamente todos los huesos de Hoogie Googie en GTA V Saltaremos del monte Chiliad, entraremos a una turbina gigante Nos lanzaremos de un edificio, de un rascacielos y de un rascacielos aún más alto En busca de romper todos los huesos que son 206 Suscríbete al canal en este momento porque es el último día para participar en el sorteo de la Playstation 5 Está muy pesada Estaré dando el ganador en mis historias de Instagram y también de YouTube Así que yo no me lo perdería Deja un me gusta o si no te va a pasar lo que le va a pasar a Pepito, vean esto Wow, Pepito se acaba de matar Bueno, creo que no murió, solamente se rompió todos los huesos y eso es muy doloroso Sin nada más que decir, vamos a empezar este video Ha, es un nuevo día en GTA V y Hoogie Googie acaba de pasar al lado de una señora Y obviamente vamos a hacer un montón de cosas en este video Por ejemplo, oh my god, what the fuck Cuatro huesos rotos, muy bien Hoogie Googie, que eso estuvo genial Literalmente esta persona nos rompió cuatro huesos y también nos rompió el corazón Maldición, no esperaba que me sacara el dedo Lo siento Hoogie Googie, así son las personas de esta ciudad Primero te rompen los huesos y luego el corazón Voy a robar este vehículo y tengo cuatro huesos rotos en este momento Quiero ir arriba del monte Chiliad y ver cuántos huesos puedo romper Y estaría muy chévere eso, amigos Vamos a chocarnos Oh my god Primero decía 15 y luego 21 Pero Hoogie Googie parece que está bien Por el momento no sé qué me rompí A lo mejor por la adrenalina no siento Y esa señora, qué carajo Señora, ¿está bien? Ah, no, es un señor Este señor no solamente se está rompiendo los huesos Ni el coche Está rompiendo las leyes de tránsito Impresionante, eh Vamos a sacarla de aquí What the fuck Pobre señor, ¿cuántos huesos rotos tendrá? Analizando, tiene 47 huesos rotos Y la pilinga también Eso estuvo épico Ahora podemos saber cuántos huesos rotos tienen las demás personas Y este perro, ¿cuántos huesos tendrá? Ruff, que te valga madre Ruff, ruff Oye, pero qué grosero es este perro Bueno, no le voy a hacer nada No lo voy a golpear Y se me queda viendo ¿Qué le pasa? Ruff, ruff ¿Qué te importa? Ruff Ahora sí, necesito un coche Necesito un coche ¿Dónde hay un coche, señor? ¿Sabe dónde hay un coche? ¿Un coche? ¿Aquí? ¿En la ciudad de los coches? Hmm ¿Quién lo diría? No lo sé Sí, señor No tiene que ser sarcástico Vamos a venir por acá ¡Oh, my God! 27 huesos rotos Pero, amigos Ha llegado el momento de reiniciar esto ¡Pow! Estamos aquí, amigos Como pueden ver Tenemos 0 huesos rotos Sí, hemos reiniciado a nuestro personaje Ahora necesito una moto Y creo que por aquí hay una Ah, ok Bueno, hay dos Eso estaba mucho mejor de lo que creía Nos subimos Y, amigos Esto se va a poner épico Literalmente quiero deshacerme de todos mis huesos Quiero ser una gelatina o algo así Ya no quiero ser Huggy Googgy Quiero ser Hugo el gelatinoso Hugo el jugo ¡Vamos por allá! ¡Vamos! ¡Perfecto! Y nos salimos Ok, perfecto ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡What the fuck! Ok, ok, ok 42 ¡Wow! 74 Ok No, no puedo creer Bueno, bueno, bueno No estuvo tan mal, ¿eh? 92 ¡Y Huggy Googgy! ¡No me lo puedo creer! Ok, me sigo cayendo Me sigo cayendo Es que me acabo de caer Literalmente No me lo puedo creer Ok, ok Van un montón 143 Vamos Y Huggy Googgy ¿Estás bien? Dime que sí, por favor Ok, me puedo parar Y ahí está mi moto Eso está épico Parece como que Huggy Googgy Está un poquito adolorido, ¿no? Vamos a ir para acá Perfecto Y quiero recoger mi moto Quiero llegar Yo creo que a 200 mínimo Bueno, 200 mínimo ya es mucho Quiero llegar Tan siquiera a 190 ¡Vamos por allá! 190 a la 1 190 a la 2 ¡Sí! ¡Nos bajamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡What the fuck! Ok, ninguno todavía Perfecto Perfecto ¡Perfecto! ¡No! ¡What the fuck! 200 200 Nos hace falta muy poco ¡Oh! ¡Oh! 203 203 Y 204 Muy bien Huggy Googgy Ok ¿Puedes dejar de caer, por favor? ¡Oh! Me duele mucho Huggy Googgy Está muy adolorido ¡Ja! Huggy Googgy ¿Estás bien? Saltamos ¡Épico! ¡Qué carajo! Bueno, mira Por el momento parece que todavía puedo romperme más huesos ¿O no? No tengo ni idea No, creo que ya no Aquí ya no puedo caer más ¡Ja! ¡Maldición! Amigos Tenemos de vuelta Cero huesos rotos Y yo creo que me voy a subir a este coche Este coche está épico Eh, ¿Huggy Googgy? ¿A quién carajo le estás pegando? El hombre invisible ataca de nuevo Me subiré a este coche Porque ya es bastante viejito No creo que tenga tantas protecciones ¡Ey! ¿Por qué mi cabeza sale por ahí? Bueno, no voy a escoger este coche Mejor voy a escoger este viejito que está por acá Que no tiene nada con lo que me pueda chocar con la cabeza Mira, hay dos guitarras por aquí y un sombrero Hmm Dos sombreros Todavía más raro Una botella de tequila Y una bandera de México No lo sé, pero creo que es de un mexicano, ¿no? ¡Ah! ¡Nos subimos, amigos! Y quiero deshacerme de todos mis huesos Aunque no sé si vamos a poder Oye, ¿para dónde se supone que debo de ir? Este mapa se llama Card Destroyer Y creo que ya sé por qué es Ok, bueno ¡Oh! ¡Ok! Me acabo de romper cuatro huesos Eso no fue tanto, en realidad Yo creí que iban a ser más Amigos, ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Épico! ¡Épico! Bueno, no está tan Destroyer como ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Épico, épico! Trece huesos rotos A ver, bueno Me voy a bajar de aquí Y me voy a meter yo mismo En tres, dos, uno ¡Pow! ¡Ja! ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Ja, ja! No me lo puedo creer Setenta y dos huesos Y ahora setenta y tres Muy bien Creí que de la caída me iba a romper más Pero no Esto es bastante random ¡No! ¡Ey! ¿Qué onda un... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántos huesos se habrá roto el avión? Nunca lo sabremos ¡Vamos para allá! ¡Hugo el jugo! Ok, ok No me hizo nada ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Pow! Impresionante ¡Noventa y dos! ¡Oh! ¡Ciento ocho! ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿A dónde me fui? ¡Ey! ¡Me estoy yendo al inframundo! ¡No me lo puedo creer! Ok Estoy de nuevo aquí Tengo miedo ¡Vamos para allá! ¡En tres, dos, uno! Ok Eh... 112 Muy bien Creo que me debo de meter justamente por aquí Miren, 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 miren Me voy a meter justamente donde hay un hueco Y está por allá el hueco En tres, dos, uno ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok, ok, ok! Impresionante ¿No me hice nada? ¡Ey! Ahora estoy bajando de nuevo ¡Oh! ¡Épico! ¡200 huesos! Exactamente Bueno Me sigo rompiendo huesos 201 202 204 ¿Qué carajo? 205 ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Me hace falta muy poco! ¡Me hace falta muy poco! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué carajo? ¿No me pude romper los demás huesos? Tenemos cero huesos rotos de nuevo Vamos a lanzarnos arriba del Maze Bank ¡Y vamos por allá! ¡Oh my god! Ok Espero, por favor, romperme los 206 ¡Por favor, por favor! Por... No ¿De verdad? 72 ¿Cómo es posible eso? Ok Huggy, Huggy, qué triste eres Yo no estoy triste Tú eres el triste Amigos Ahora estoy en una isla flotante Arriba del Maze Bank Bueno, esta es una casa en realidad Pero sí, estoy en una isla flotante Arriba del Maze Bank Vean esto ¡Wow! Estoy literalmente arriba de la ciudad Y aquí está Patricio Estrella ¿Es el crustáceo cascarudo? ¡No! ¡Es Patricio! ¡Vamos a lanzarnos! Tenemos... Creo que... Sí 72 huesos Exactamente ¡Vamos por allá! ¡En 3, 2, 1! ¡Perfecto! Debo de llegar a los 206 ahora Lo debo de hacer Sí o sí ¡Vamos! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Cómo... ¿Cómo es posible? ¿71? ¿En serio? ¿Me curé? ¿Saben qué? Voy a robarle la moto a ese chico Y voy a ir al edificio más alto de GTA V El rascacielos más épico de todos Oye Dame las llaves, por favor ¿Se te olvidaron? Estamos yendo al edificio más alto de GTA V ¡Oh! Ok Bueno Ahora 72 de nuevo Ni siquiera puedo ver hasta arriba Está demasiado alto como para siquiera ver la punta Pero amigos Esto no es necesario Ok Se acaba de chocar un avión ahí Esto fue extraño Se supone que ahora debemos de llegar hacia arriba ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno Entrando por la puerta y subiendo 3 millones de escaleras Miren amigos Por ahí está la puerta Ya solamente ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué carajo? No me lo puedo creer Se acaba de caer un avión Pues cómo no se iba a caer No tenía alas Lamentable Lamentable 96 huesos rotos Vamos a saltar Y por favor Quiero deshacerme de todos mis huesos Ok Esto no va a salir muy bien Esto no va a salir muy bien ¡Oh! Ok 144 huesos rotos Y ¡Oh! Impresionante 199 huesos rotos Muy bien Nos hacen falta Muchos Digo no Muy po... Vamos Huggy Huggy Sé que tú puedes ¡Oh my god! Y de hecho Creo que me voy a chocar En una planta de un edificio Y no hasta el suelo Bueno Esta es la caída más Interminable que he hecho Ya la había hecho antes No sé si gritar O dormir ¡Wa! Huggy Huggy Estás a punto de caer Y estás a punto De que se te rompan Absolutamente Todos los huesos Y no te puedas Ni parar O al menos No sé si se va a poder parar Pero se le van a romper Todos los huesos ¡Ah! Ok Todavía no caigo ¡Ah! Todavía no ¡Ah! ¡Listo! ¡Oh my god! 206 huesos Y Huggy Huggy Puede caminar Impresionante Es el monstruo más fuerte Que he visto Huggy Huggy Eres ¡Oh! ¡Qué carajo! Si te gustó el video No olvides dar click aquí O aquí Para ver más cosas De este estilo También que no se te olvide Seguirme en Instagram En Twitter En Facebook Y en TikTok Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente videazo Adiós